Ya estoy aquí de nuevo otra vez y ahora os traigo un tema muy interesante, por eso os recomiendo que os quedéis, es un nuevo centro en Torrelavega, la calle José María Péreda número uno concretamente y que yo creo que os puede interesar en un mundo tan de locura y tan de prisas y tan de ir todos corriendo de un lado a otro, dándonos tiempo a comer y comiendo de prisa, cenando de prisa, pues eso, todo corriendo, pues yo creo que el tema que os voy a traer hoy, yo creo que es un tema para estar tranquilos, para ayudaros a relajaros y bueno, pero de todo esto nos va a hablar Susana Rosellón, que la tengo aquí, hola Susana que tal, la tengo ya aquí en mi sofá, que es la directora o la gerente y profesora de lo que os digo, de un nuevo centro de yoga y crecimiento personal en Torrelavega, que es el Centro Pramana. ¿Cuánto hace que os habéis puesto, que habéis llegado a Torrelavega? Sí, bueno, abrimos en octubre de 2016, entonces bueno, somos todavía un poquito bebés, apenas llevamos al año y medio, pero bueno, ya una andadura muy estable ya lleva. Como me decías José María Péreda, estáis en un entresuelo. En un entresuelo, eso es. Lo bueno es que estamos justo en el centro de la ciudad, porque es justo en cuatro caminos, pero al estar en un entresuelo pues no tenemos los ruidos de la calle, entonces bueno, es como un pequeño oasis dentro del centro de la ciudad. Bueno, pues genial. ¿Qué significa Pramana? Pramana es una palabra sánscrita que significa desarrollo personal, entonces bueno, pues se encajaba muy bien en la filosofía del centro, que además de ser un centro de yoga... Eso, explícame, ¿qué es el centro? ¿El centro qué tamaño tiene más o menos? Más o menos es dividido en varios espacios, pero son unos 120 metros cuadrados aproximadamente, es un centro grande y bueno, nació un poco con la filosofía que define Pramana como término de generar dentro de la vega un espacio donde se pudieran aunar disciplinas y terapias de crecimiento personal. No solamente un centro de yoga, que evidentemente es la actividad principal, pero bueno, otras disciplinas como Qigong, que es una actividad muy bonita, es muy poco conocida, no tanto Qigong, eso es. ¿Y qué consiste? Es muy parecido a Tai Chi, que nos suena un poquito más a todos. Lo que pasa es que Qigong forma parte de la medicina tradicional china, es una herramienta de salud que a través de movimientos muy lentos, muy sutiles, se configura como una herramienta de autosanación, de autogestión a nivel interno, a nivel energético, si queremos llamarlo así, pero bueno, tiene un beneficio muy importante hacia todo el sistema digestivo, el sistema nervioso y sobre todo es una práctica muy dulce, es una práctica muy sutil, muy poco conocida, y que bueno, pues está la oportunidad de conocer también en Pramana. Y también para todos los días como Tai Chi, que lo tenemos a los chinos, siempre haciéndolo todas las mañanas. Sí, es un poco ese concepto, Tai Chi imita las artes marciales, en el Qigong son una serie de Qigonges que se llaman, de movimientos, para intentar generar transformaciones a nivel interno y energético. Entonces, igual que en yoga, son herramientas que puedes utilizar en el día a día. Y al final, pues bueno, vas a Pramana a aprenderlas, para que luego, pues en cada momento... ¿Las utilices? Eso es. ¿Está el Qigong? ¿O Chikrún? ¿Chikrún? ¿Chikrún? ¿Eso es? ¿Está el yoga? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso como de forma regular. De lunes a jueves tenemos esos grupos. ¿De horarios? Cuéntame. Bueno, tenemos horarios tanto de mañana como de tarde, hay horarios, tenemos diferentes estilos de yoga, pues desde las 7 y media de la mañana empieza el primero, el último terminamos a las 8 y media de la noche. Chikrún, concretamente, los miércoles a las 5 y media. Entonces, de lunes a jueves, mañana y tarde, la parrilla está completa con actividades. Y luego, junto con eso, terapias, terapias de bioenergéticas, Reiki, acupuntura... Bueno, tenemos un psicoterapeuta, un psicólogo colegiado, que es también el que imparte Reiki y Chikrún. Entonces, crea una psicoterapia también muy dulce, aunando el concepto de la psicología humanista con su conocimiento de la medicina tradicional china. Y de esa manera, junto con las clases regulares de lunes a jueves, las terapias bajo cita previa y los fines de semana, todos los viernes, todos los sábados, incluso algunos domingos, tenemos talleres puntuales de todas las ramas que tienen que ver con el crecimiento personal. ¡Qué guay! ¿Cuántas personas sois trabajando allí? A pleno rendimiento, bueno, pues estoy yo, que soy la gerente del centro y, bueno, solo aquí imparte las clases. Y las clases que no imparto, pues bueno, el resto de talleres lo coordino. Pero bueno, me he ido rodeando de gente porque no quería que el centro estuviera únicamente centrado en mí. La idea era también dar otras perspectivas, otras ofertas. Entonces, bueno, pues me he ido viniendo con gente a mi alrededor fantástica, profesionales del sector. Ahora mismo hay tres profesores más. Y luego, bueno, pues los talleres puntuales, pues está abierta la sala, gente que quiera proponer sus propias actividades. Entonces, vienen profesionales externos a ofrecer sus talleres. Y dos terapeutas que pasan allí cita previa. Entonces, somos un equipo, apenas año y medio, un equipo muy grande. No, no, está muy bien. Pero es que te iba a decir que estabas desde las siete y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde, dando relajación como para llegar estresada a casa. Al final, a que me estresa igual soy yo. No, pero bueno, gracias a que me he ido encontrando también gente que, bueno, que le ha apetecido formar parte del proyecto de Pramana y nos vamos ayudándonos a otros, que viene muy bien. La vida es lo que decía al principio, ¿no? La vida de hoy en día es una vida de locos, de locos, de locos. Cada uno podemos trasladarlo a la nuestra. Yo siempre lo digo, pues una vida de locos, porque a veces me pongo el lunes y empiezo a pensar todo lo que voy a tener, que ya tengo programado. Y después lo que aparece que tienes que hacer y al final dices, esto es una vida de locos, ¿no? Esto es una vida de locos. Muy rápida. Y casi no hay tiempo, lo que dices tú, para sentarse, para relajarse, para estar contigo misma. Hay que hacerlo, ¿verdad? Es absolutamente, aunque digamos, siempre, no tengo tiempo. Yo creo que sí. Pero hay que buscar un ratito, ¿verdad? Sí, y además cuanto más digas que no me hace falta o cuanto más digas que no tienes tiempo, más falta te hace. Porque sería como decir, no tengo tiempo para vestirme o no tengo tiempo para peinarme, ¿no? No tengo tiempo para cuidarme. Creo que precisamente en un momento en el que la vida va tan rápido, todo el ritmo del trabajo, la familia, la propia sociedad, ¿no? Te lleva a un ritmo muy frenético. Regalarte apenas 10 minutos. Y es que además tampoco hace falta hacer una práctica de una hora, hora y media, como hacemos en el centro. Es ir cogiendo herramientas, parar 10 minutitos y sentir que nada te está tirando ni forzando a ir a un ritmo que tu cuerpo no está preparado para ello. Y simplemente hay que observar, a todos nos gusta tener un hobby, nos gusta pintar o nos gusta cocinar. Desde luego. En ese momento en el que estás concentrado en algo que te gusta, te sientes muy bien. Entonces, a todos nos gusta estar con nosotros mismos. Y todos necesitamos un momento para conectar. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué crees que no lo hacemos? Porque nos surgen muchas excusas y ahí está la trampa de la mente. A la mente lo que le encanta es ir muy rápido y que sigamos, como en esa adicción de ir súper rápido. Y hay una cierta... hay un placer morboso. No sé muy bien por qué a la competitividad, a tirar, a forzar. También culturalmente nos han educado así, a competir incluso y demostrar lo fuertes que somos. Nos han educado muy bien intelectualmente, pero no han sabido educarnos emocionalmente. Y decir que estás pasando por un mal momento parece que eres débil y precisamente igual es muy fuerte, por reconocerlo. Entonces rápidamente surgen excusas para decir no, no, eso no va conmigo, no lo necesito, yo estoy bien. Nos ponemos muchas máscaras. Y quitarse esa máscara a veces surgen cosas, pero después encuentras un estado que te permite solventar cualquier problema. Yo siempre digo, y eso lo aprendí de una amiga mía, que es coaching, que siempre lo decía, que es que había que pasear y darte todos los días y darte tiempo para regalarte, para regalarte a ti misma, para darte cuenta de la fortuna que tenías de tenerte a ti misma. Y yo creo que yo solo practico casi todos los días, poco, pero lo practico. Entonces yo creo que eso es a lo que tenemos que aprender, ¿no? Porque al final a veces cuando nos dedicamos ese tiempo de relajación, de estar tranquilos, de pasear sin ir a ningún sitio especial, sin ir de compras, sin ir de nada, sino pasear, pasear tranquilamente, a veces nos sentimos hasta un poco culpables. Porque decimos, ay, es que tengo, es que después tengo que ir a no sé qué. Y te sientes como un poco culpable, es muy complicado. Sí, es muy difícil parar. Es muy difícil convencerse a uno mismo de que las cosas pueden esperar, que lo urgente no es tan urgente. Y aprender a estar con uno mismo parece como que se dice muy rápido, ¿no? Bueno, simplemente respira, medita, cierra los ojos. Eso puede resultar muy complicado e incluso estresante dependiendo de todo el nivel de perturbación que haya dentro. Es que dejar la mente en blanco, cuidado, ¿eh? Es muy difícil. Pero bueno... Y no acordarte de lo que tengo que ir. Claro, eso es muy complicado. Pero al final yoga, incluso los profesores, o sea, somos alumnos constantes y es plantearte como una filosofía de vida. Y cada día que acudes a la esterilla, bueno, pues es una semillita que vas poniendo y al igual que tardas quizás un tiempo en andar, pues también tardas un tiempo en ir cambiando los patrones. Pero lo interesante es el camino. Y aunque sea encontrar también un espacio cálido, acogedor, que ya entras y ya te inspira una cierta calma, que vayas cogiendo determinados hábitos, tal día, tal hora, tengo mi clase, ya voy, con mi ropa, cojo mi esterilla, bueno, todas esas cositas ya te van haciendo sentir bien desde el momento que sales de casa. Y además, bueno, en Pramana intentamos quitarle un poquito también de seriedad. Porque sí es verdad que tanto yoga como qigong son disciplinas milenarias, hay que tenerlas respeto porque no han desaparecido precisamente porque funcionan y además hoy en día ya están plenamente demostrado porque todo tenemos que demostrarlo. Pero bueno, ya están demostradas, pero también es verdad que el dogmatismo y la seriedad con la que fueron creadas hace 5.000 años no corresponden quizás con la época moderna. Entonces, bueno, intentamos también en Pramana darle una filosofía más del día a día. Menos palabras sánscritas y menos seriedad y menos misticismo. Intentar encontrar la manera de que sea de una aplicación sencilla, ¿no? Sencilla al día a día. Y bueno, que al final sea pasar un buen rato y por lo menos consigues parar y estar contigo una horita. Lo que dejamos claro, por lo tanto, es que no es una moda. No es una moda. Sí es verdad que yoga ha entrado, los dos últimos años ha entrado muy fuerte. Más que una moda yo creo que lleva mucho tiempo queriendo demostrar que funciona. Ya bueno, desde el punto de vista médico, pues ya se reconoce. Reiki, por ejemplo, ya está reconocido como medicina alternativa. Entonces ya no suena como algo extraño. Los profesores de yoga ya no somos los locos con un turbante en la cabeza, ya no somos una secta, ya no somos personas extrañas. Y la gente lo va entendiendo. Entonces, más que una moda, yo creo que por fin la gente va entendiendo. Y la gente que acude al centro igual no sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Y además te le dicen yo no he hecho yo nunca yoga, no he hecho yo nunca chikú, no tengo ni idea. Pero me han dicho que va muy bien y me apetece probar. Y ahí están. Y una vez que empiezan se genera una especie como de adicción. Estas técnicas las puede hacer todo el mundo. Todo el mundo. Es lo bueno tanto de yoga como de chikú. Incluida mujeres embarazadas. Sí, sí, sí. Todo el mundo. Porque en definitiva prácticamente la puedes adaptar a la persona. Nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos un grupo concreto que es yoga restaurativo, que lo damos los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Yoga restaurativo no he habido nunca. Eso es. Que es un yoga un poquito más suave precisamente para gente o bien que por edad o bien que porque tenga alguna limitación física, alguna prótesis o algún problema de enfermedad más grave a nivel cardiovascular, por ejemplo. O simplemente gente joven que lo que quiere es relajarse sin más. Pues bueno, utilizamos asanas posturas que son más suavecitas, que son menos intensas por llamarlo de alguna manera, utilizando cualquier tipo de apoyo. Y luego están los grupos más intensos, jata o astanga, que son grupos muy vigorosos, físicamente muy potentes. Entonces eso te permite que con tu propio mapa físico, con tus propias condiciones y las necesidades o las apetencias que tengas, siempre vas a encontrar una clase, siempre vas a encontrar un grupo, una disciplina de yoga. Sí, que puedes evolucionar, depende de tu situación anímica. O sea, puedes ir ahí. Más que tú adaptándote, vas a encontrar un estilo de yoga que encaje muy bien con lo que necesitas. Entonces, ¿por qué Susana Rossellón tomó esta línea en su vida? ¿Por qué esta línea de trabajo, también de vivencia? Porque ya no solamente es el trabajo, es todo lo que rodea y al final es lo que dices tú. Coges ya un hábito para toda tu vida y lo impregna toda tu vida. No es como, qué sé yo, yo soy inmobiliaria, yo soy abogada y tengo mi trabajo, pero después no impregna toda mi vida. Esto que sé que impregna todo, o sea, absolutamente todo, desde alimentación hasta muchísimas cosas. ¿Por qué Susana Rossellón tomó ese camino y no tomó otro? ¿De dónde la vino? ¿Se enamoró de estas técnicas? ¿De dónde la vino? Yo creo que como todos, primero lo que he sido es alumna, evidentemente. Y hay gente que llega a yoga por un tema de estrés, por un tema físico. Yo llegué por un tema físico. Necesitaba trabajar a nivel físico y bueno, pues me lo encontré. Y a medida que lo fui explorando, bueno, pues te va picando, vas empezando a leer, vas empezando a estudiar, vas viendo la filosofía que hay detrás, vas entendiendo que detrás de cada posición hay un trabajo emocional muy potente, que todo tiene un significado. Vas viendo la relación que hay entre cada músculo y por qué ese dolor estaba ahí y no en otra parte. Bueno, y te vas poquito a poquito como alumna metiendo en ello. Y al final casi es, en yoga decimos que hay que fluir como en la vida, como el agua, que cuando se encuentra una piedra simplemente la esquiva y sigue su camino, ¿no? Eso es. Pues en mi caso yo creo que la formación llega un poco de esa manera. Pues me fui encontrando con mis propios profesores, que eran también instructores, pues profesores de otros, para otros futuros profesores. Fue surgiendo, hice la formación prácticamente desde el momento que terminé de hacerla. Bueno, pues ya tuve mi primer grupito pequeñito al principio, reducido. Y en apenas un par de años desde ese primer grupo, pues de 20, pues bueno, pues ahora por ejemplo en el centro estamos en torno a 150 alumnos, que es una maravilla. No está nada mal. Es muy bonito que la pasión se convierta. Sí, la verdad que es una pasada. Yo soy historiadora de formación académica y durante un tiempo estuve compaginando las dos cosas. Al final dar clases de yoga era lo que podía hacer un par de tardes libres. Bueno, pues ni siquiera como suplemento económico, porque tampoco te planteas de esa manera. Te gusta dar clase y perfecto. Pero bueno, lo que pagaban mis facturas era mi trabajo como investigadora histórica. Y va llegando un momento en el que entiendes es que tienes que adquirir un compromiso. Que si quieres seguir teniendo esos alumnos tienes que comprometerte más. Si quieres realmente ser coherente con lo que estás enseñando tú misma, tienes que implicarte y tener una cierta disciplina con esa faceta. Y al final eliges y das el salto. Y bueno, en mi caso me salió bien. Y abrí el centro con la idea de, bueno, a ver qué pasa. A ver si surge. Encontrar un espacio para los alumnos que ya tenía. A ver si esto mueve a otro tipo de profesores que como yo también estuvieron buscando salas durante un tiempo y no encontraban. Y notaba esa carencia en Trolavega. Y surgió muy bien. O sea, que muy contenta. Pues lo que digo. Genial. Lo que sí quiero que aclares, porque claro, todo el mundo lo que hablábamos antes, ¿no? Perdonadme porque ya os lo he dicho. Estoy con un catarrazo horroroso de este frío que nos ha vuelto a Trolavega, Cantabria y a España entera esta primavera que no entiendo cómo ha venido. No sé, dicen que ha venido. Yo no lo sé por dónde porque yo sigo con mi cuello alto, con mis botas. O sea, sigo terrible, ¿no? Pero la verdad es que me noto yo la voz, que tengo una voz, vamos, muy tomada. Bueno, lo que me gustaría que dejaras claro es que, claro, todo el mundo cuando ve el yoga, lo que dices tú, sea más suave o menos suave, o cuando ve diferentes posturas, etcétera, etcétera, pues siempre ve pues con mucho movimiento. Sí, es verdad. Lo que quiero que dejes claro es que el yoga y todas estas técnicas también sirven para, es decir, para restaurar cualquier tipo de problemas que tengas en tendones, en músculos musculares, incluso en huesos. Explícanos un poquitín eso, porque yo creo que la gente hay, al ver esas posturas que haces, dices, Dios mío, uno que tenga un problema de columna, se queda allí en dos partidos. Sí, eso es verdad. Yo, por lo menos con mis alumnos, lo comento muchas veces. Hay que tener mucho cuidado hoy en día con YouTube y con Instagram, que, bueno, está muy bien, accede a muchísima información, pero también ahora que yoga, pues, bueno, está un poquito más de moda. Vemos unas posturas que, bueno, que más que yoga parece acrobacia. Sí, sí, total, total. Eso no es yoga, ¿no? Yoga no es llevar la cabeza detrás, la pierna detrás de la cabeza, ni una flexibilidad absoluta. De hecho, el verdadero yoga no se puede fotografiar, porque no se ve, ¿no? Entonces, yoga sobre todo... Ah, qué bonito es eso. Es que no se puede fotografiar. El verdadero yoga no se puede fotografiar porque no se ve. Claro, es un trabajo interno. Porque está dentro de ti. Eso es, es un trabajo personal. La postura es una herramienta, no es el objetivo. Y en esas fotos lo que estamos viendo es que el objetivo es hacer esa posición. Con cada asana están estudiadas en yoga, hablamos de la ciencia de yoga, porque cada postura lo que busca es, a través de quizás el contacto de determinada articulación, de la estimulación de determinada cadera muscular, de la presión sobre un determinado órgano, hacer un trabajo a nivel interno. Entonces, se puede trabajar artrosis, por ejemplo, se puede trabajar la fibromialgia, se puede trabajar correcciones posturales, se pueden trabajar problemas del sistema linfático, es muy bueno para la tiroides, es fantástico para el sistema digestivo, todo tema de retención de líquidos, problemas de malas digestiones, para la piel, toda la regeneración celular, aprender a respirar, que respiramos apenas un 40% de nuestro potencial. Eso lo sé, eso lo sé. Todo el tema del suelo pélvico, sobre todo para las mujeres, que perdemos ahí mucha fuerza. Cuando llega la menopausia. Cuando llega la penopausia. Bueno, y reequilibrar todo el sistema metabólico del cuerpo. Entonces, yoga te va a servir para prevenir todo ese tema de tonificación y flexibilidad que es tan visual. Te va a servir para que tus músculos y tus ligamentos estén hidratados, y esas farcias estén evidentemente hidratadas, pero también te va a servir para corregir determinados problemas, esos lumbagos constantes, los dolores de cabeza, me duele un hombro, tengo una tendinitis constante, o siempre me suelo lesionar de la rodilla. Ese sobrecargamiento que se te produce de estar en el ordenador. Eso, ese movimiento del móvil, de la tablet. Exacto, porque sí que es verdad que no tenemos ninguna educación postural. Nada, muy poca. No tenemos, pero para nada, ni tan siquiera para agacharnos a recoger algo. Claro, tiramos todo de la lumbar. Exactamente, tiramos de la lumbar y no doblamos la rodilla. Eso es, entonces, tanto en yoga como en chikún hay muchísima corrección postural, porque más que nada lo que hay es mucha conciencia hacia el cuerpo. Vas viendo que con esa conciencia surgen otros temas emocionales, lo que pasa que es un trabajo más lento y cada uno a partir de ahí, como abra su espectro, lo irá notando. Pero desde la primera clase lo que vas a ir notando es cómo posan tus pies, cómo colocas tus piernas, si estás curvado, si estás muy abierto, si hay un músculo que siempre está tenso y por lo tanto ahí siempre va a estar la contractura, si tus sombras están muy altos. Bueno, vas a ir adquiriendo una determinada conciencia que incluso una vez que ya las vayas modificando, porque tú mismo las vas modificando con la guía del profesor, ya la aplicas. Te vas a sentar de otra manera, vas a agacharte de otra manera. Bueno, en tu propio cuerpo te va a ir dando mensajes constantemente de lo que estás haciendo. Incluso puede ser bueno para las personas que estén en momentos un poco depresivos. Claro, eso es evidentemente. Ahora que empezamos la primavera, pues sí que les puede venir bastante bien. Claro. Porque al final con esa concentración que llegas, otras cosas se te van... Claro, además detrás de la filosofía de yoga y chikung lo que está es muy concepto de la satisfacción, que decías antes, ¿no? El sentirte satisfecho con lo que tienes en cada momento, que es muy complicado. Trabajar los apegos. Yoga lo que nos dice es que... Conocer tus debilidades. Conocer las debilidades. Conocer tus debilidades. Decimos mucho, por ejemplo... Y mostrarlas. Muy importante. No estamos acostumbrados en el mundo de hoy en día, y sobre todo las mujeres, a mostrar nuestras debilidades. Es muy complicado. Creemos que tenemos que ser súper perfectos. Sí, sí, sí. Tenemos que todo tiene que ser perfecto. Y no nos damos ni un momento de una debilidad, de un lloro, de un pues no puedo. Pues no puedo. No puedo y punto. Y no puedo. En la esterilla, con cada postura, lo que vas a ir notando es momentos de queja. Porque la postura dices, esta postura no me está gustando nada, a ver cuándo dice el profesor ya que paremos, que asco... Bueno, va a surgir un momento de queja. Va a surgir un momento de frustración. Va a surgir un momento de miedo. Una postura invertida, colocar las piernas para arriba, va a ver ese momento de qué pasa si me caigo. Van a surgir momentos de apatía, va a surgir la pereza, va a surgir la impaciencia. En definitiva, cada postura nos va a colocar como una escena para ver cómo respondemos ante todos esos juicios. Y cuando realmente seamos conscientes de que soy una persona que se queja mucho, o una persona con poca paciencia, o una persona muy miedosa, voy a poder aprender cuáles son las herramientas para dejar de ser de esa manera. Igual que hemos aprendido fórmulas matemáticas, a base de hacerlas, puedes aprender las herramientas de la inteligencia emocional a base de encontrarte con esos, entre comillas, defectos. Que no son defectos, son... Bueno, igual que somos capaces de estar muy contentos, somos capaces de estar muy coléricos. Y de la cólera vas a aprender, pues una lección. De esa manera con yoga vas a estar trabajando la afectación de manera constante y en vez de ofuscarte cuando estás mal y caer en depresiones o ansiedad, convertir cada situación en una oportunidad que no es fácil, pero una vez que empiezas siempre va a ir un poquito hacia mejor. Yo llego a tu centro, solo sé eso, que es un centro de terapia, y digo, Susana, dime por qué tengo que venir aquí. ¿Por qué? Dime por qué tengo que venir aquí. No me digas, pues tienes que ir a hacer yoga. Vale, bien. ¿Por qué tengo que ir a tu centro? No iba a decir a otro porque tampoco en Torrala Vega hay muchos... Bueno, hay más centros. Hay algún centro de este tipo, pero pocos. Pero, ¿por qué tengo que acudir a tu centro? ¿Qué voy a encontrar, como siempre decimos, de excelencia, de diferente, con los demás, de lo general? Es una pregunta complicada. Es lo que al final te hace excelente. Sí, es una pregunta difícil porque, bueno, en Torrala Vega hay grandes centros de yoga. En Torrala Vega, de hecho, el yoga clásico, que es la escuela también de la que yo vengo, desde Bombay, entró en Cantabria y prácticamente en el norte de España a través de centros de yoga que están aquí en Torrala Vega. Entonces, bueno, decir qué tengo yo de mejor sobre los demás, bueno, me resultaría muy arrogante y me cuesta. Pues si no es mejor, ¿qué te diferencia? ¿Qué te diferencia? Si no quieres decir mejor. ¿Qué te diferencia? ¿Qué vas a encontrar en Pramana? Yo creo que Pramana no lo ha abierto como un negocio. Lo ha abierto como un sueño y yo creo que eso se nota. Se nota en la decoración, se nota en el ambiente, se nota la propia energía que destila las paredes del centro. Cuando ahora se ha dado como un negocio y lo que es tu objetivo es, bueno, pues un tema económico que, evidentemente, vamos a ver. Todos comemos. Que es, evidentemente, todos comemos. Y tenemos que pagar las facturas. Y hay que pagar las facturas y con amor no se compra en el supermercado. Eso es así, evidentemente. Pero no ha sido el objetivo porque, bueno, yo ya tenía mi formación y la dejé por esto. Y he abierto el negocio como una proyección de lo que yo quería para mí y con el ánimo de mostrárselo a los demás y de compartirlo con los demás. Y, por lo menos, escuchando lo que dicen, bueno, pues eso, los más vecinos alumnos que pasan por el centro, al final de lo que todos hablan es que se nota el cariño. Se nota el cariño que hay en Pramana y se destila, ¿no? De cada esterilla, de los detalles, de la propia decoración. Más el centro, bueno, pues con mi propia familia lo hicimos nosotros, lo reformamos nosotros. Con lo cual tiene vuestra esencia. Con lo que tiene nuestra propia energía, ¿no? Y yo creo que eso se nota. Entonces, bueno, la gente que vaya a Pramana yo creo que va a encontrar un espacio cálido. Cálido a nivel físico y yo creo que, o espero, también cálido a nivel interno. Me encanta lo que dices, me encanta lo que dices. Bueno, Susana, pues lo que nos queda es recordar a todos dónde estás, dónde estás, el teléfono, los horarios, todas esas cosas. Sí, bueno, pues estamos en Josemía Péreda 1, en el entresuelo, no se nos ve desde la calle. Bueno, el cartel está en el portal, justo en Cuatro Caminos. Bueno, pueden consultar la gente en nuestra página web. Ahí van a ver toda la información en centroparamana.com. Toda información sobre, bueno, los diferentes estilos de yoga que impartimos, qué es cada uno de ellos, qué es chikung, las terapias. Y además, bueno, la actualizamos constantemente con los talleres que hacemos los fines de semana. Cualquier cosa, el correo electrónico en info arroba centroparamana.com. Todo eso nos lo va poniendo Alfonso por aquí debajo, pero tú, diles. Sí, bueno, pues mi propio teléfono personal, 657-90-7131. Contesto lo más rápido que puedo. Si no contestas es porque estoy en una clase. Vale. Pero bueno, yo contesto personalmente a los correos y contesto personalmente a los cosas. Y horarios, lo hemos dicho, desde las 7 y media de la mañana. Y horarios, eso es, clases regulares de lunes a jueves, desde las 7 y media de la mañana hasta el último, que es a las 8 y media de la noche. Ininterrumpido. La última parada es de 1 a 5. O sea, paramos justo ahí al mediodía. Para comer. Para comer. Pero bueno, también los horarios han sido establecidos un poco en base a la demanda. Con lo que, bueno, si hay alguien que le interesa al mediodía, pues abrimos también opciones para formar un nuevo grupo. En eso no hay problema. Pues genial. Encantada de que hayas venido. A ti, gracias. Me ha dado muy buena onda. Muy buena vibra. Muy buena vibra, decimos. Muy buena vibra. Y desde luego, lo que digo siempre, mi sofá ya a tu disposición para lo que necesites. Porque esta casa es la casa de todos. Gracias. Y a vosotros ya sabéis, si queréis formar parte de algo tan bonito como es el sueño de alguien. De alguien que ese sueño le ha transformado con sus manos, le ha hecho con sus manos, ha dejado su esencia. Y que más de 100 personas formen parte de ese sueño, a lo mejor quiere decir algo, ¿no? Quiere decir algo. Y lo tenéis que tener en cuenta. Por lo tanto, ya sabéis, centro para Mana y José María de Péreda I en Torre de la Vega. Y ahora os dejo con esta placidez que nos ha dejado Susana y con esta sensación tan, lo que digo, plácida y tan tranquila, pues os dejo con dos o tres anuncios para que os levantéis tranquilamente, os toméis un vaso de agua, o hagáis una llamada corta, cortas con tranquilidad y enseguida estoy aquí de nuevo.